Bienvenidas a su nuevo depa Todo va a estar bien Dicen que no buscamos amores, sino compañeros de viaje Yo también voy a encontrar el verdadero amor Y somos el resultado de nuestros aciertos Pero sobre todo, de nuestros errores Estoy solo pero no soltero Ya he aprendido que las mejores experiencias Suceden cuando nos atrevemos a experimentar cosas nuevas Vas a retocarme ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los gays pedimos tolerancia Y somos los más intolerantes Quiero intentar Por lo menos tú vas a coger más fácil haciendo estas mamadas Quedé en marcarle a mi... Ya hablamos de eso, no quiero saber Para eso me independicé, para aprender a vivir solo Ya estoy harta de malinterpretar las señales de las mujeres Lo voy a probar solo porque tú lo dices Y si quieres, pues luego te puedo contar Total Te amo En este mundo, todos Todos los sexes son inagradables Tienen tanto amor que el sexo fácil hay que aprovecharlo No estoy caliente todo el tiempo Y no le tiro a todo lo que se mueve No mames, siempre lo supe, no mames, no mames Tranquilo, tranquilo, vato Aquí vas a tener una familia para apoyar ¿Qué importa si te gusta soplar nucas o morder almohadas? ¡Está bien! ¡No! 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 ¡No vas a Puerto Vallarta! ¡No! ¡No! Y no No existen los príncipes azules que lleguen a salvarnos Estamos nosotros Y el mundo El papel de la zorra de grupo No me lo llevo yo No, tú llevas el papel de la zorra egocéntrica ¡Por el amor de lejos! ¡El de pendejos! No es eso, chiquichor Son chiquitos Son chiquitos Yo nunca pasaría piel Ni en tus sueños Ni en mis sueños Más vale que mi vida acabe por su odio Que prorrogar la muerte sin tener tu amor Amiga, creo que le gustó ¡Gracias!